Mi nombre es Willy González o Willy Fabián, como usted guste llamarme. Bienvenido a este espacio que está dedicado al séptimo arte, el cine. Un encuentro directo con ustedes y nuestros invitados. Un programa sin censura en donde usted que está de aquel lado es nuestro principal protagonista. Un programa que te conecta y te lleva a todo lo que está pasando en el séptimo arte. Todo lo que está ocurriendo en la pantalla chica y todo lo que está pasando en el sexto arte. Dígase el teatro. Señores, esto es Vago en Lente por el periódico El Nuevo Diario. Hoy es Marte, hoy es Marte. Ni te case ni te embarque, como dice por ahí el destacado locutor dominicano Pedro María Santana por la 91. Y esta noche me encuentro con los destacados o los encargados de los gremios del séptimo arte. Miembros de la Comisión de Apoyo para los Actores y Actrices. Conmigo está el actor Giovanni Geret, presidente de la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDAD. Actor Héctor Ten, secretario y director de casting Héctor Ten, secretario general de la Asociación de Actores de Cine, ADAT. Y la bella y encantadora actriz Clara Morel, encargada de la Comisión de Apoyo de Actores y Actrices. Y el destacado amigo querido, actor Luis Ney, mi hermano Luis Ney Romero, vicepresidente de la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación. Iniciamos con estos encargados de la Actuación del Gremio de la Actuación de la República Dominicana y la Cinematografía. Como te dije, está Héctor Ten, está mi querida bella y amada Clara Morel, está mi hermano Giovanni Geret y Luis Ney Romero. Señores, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, de verdad. Qué placer saludarle a ustedes en este martes. Estoy que me cruzo con los días. Ya yo no sé si hoy es martes, miércoles, jueves o viernes. Estoy que me cruzo. Tantos días ya de aislamiento y encerrados, señores. ¿Qué tal han pasado ustedes? Como todo el gremio, estamos detenidos debido a las medidas restrictivas que son propias de la cuarentena, el aislamiento social. Yo creo que es la primera vez que el teatro dominicano en muchísimo tiempo tiene más de seis semanas que no hay una puesta en escena. Eso, al igual que el resto de los compañeros nos tiene preocupados, el futuro de las artes está pendiendo de un hilo porque no sabemos cómo esta crisis va a terminar afectándonos. Y usted ha seguido, Héctor. Bueno, así como dice Clara, de manera particular todos tenemos proyectos que se han caído o se han suspendido, tanto de cine como de teatro. Y como bien explica ella, no sabemos cómo va a afectar y al momento que ya se reabran, que ya hayan espectáculos de teatro, que se abre el cine, las filmaciones, hay que seguir una serie de protocolos para mantener el distanciamiento, mantener la limpieza. En el caso de los cines, no van a estar a toda la capacidad ni en teatro tampoco. Y de qué manera conseguir que el público tenga confianza de asistir, porque muchas personas van a evitar, aún se levanta la cuarentena, aún se vuelvan a iniciar los espectáculos, muchas personas van a evitar el asistir por temor a estar en espacios cerrados y a poderse contagiar. Estoy contigo, Giovanni. Bueno, y a todo eso también se suma la desesperanza y la incertidumbre que tenemos los creativos de las tablas ante la situación de abandono que hemos sentido por parte de nuestras autoridades del Ministerio de Cultura y del Gobierno Dominicano, sobre todo a nuestros hermanos artistas independientes de la actuación, que no están incluidos en los programas sociales de asistencia o del gobierno. Y a pesar de ello, continuamos creando, continuamos haciendo lo que sabemos hacer arte, entreteniendo, educando, informando a la población sobre las medidas de prevención, de higiene y todos los temas científicos que están avalados por salud pública a través del arte. Lo que estamos haciendo con títulos, lo que estamos haciendo con monólogos y con videoconferencias como esta, a fin de mantener a nuestro público en su casa. Igual nosotros, a pesar de la incertidumbre que tenemos con esta situación. Mi querido Ney. Bueno, tal como dicen los compañeros, Willy, es un tanto difícil. Estamos en cuarentena, estamos aislados, estamos en la casa, pero mientras eso pasa, hay compañeros actores que están pasando hambre. De hecho, actores, colegas, que ya habían invertido lo que tenían, habían tomado prestado, habían hecho una inversión y ya habían hecho un programa que se iba a hacer en las salas de teatro, que se iba a hacer, de hecho, actores de cine que habían hecho ya proyectos y no le pagaron por lo que pasó. Compañeros que hacían teatro de calle, los tipiriteros, que lamentablemente vivían del día a día y está pasando hambre. Y precisamente estamos constituidos como comisión por eso, porque mientras esto está pasando, hay compañeros que están pasando hambre y trabajo y hasta ahora no hay una respuesta. Y estamos precisamente constituidos para ver si el Estado, si el gobierno central se conduele de esos colegas que son contribuyentes, igual que todos los ciudadanos, y que son artistas y que el arte, de hecho, para poder recuperarlo de esta situación, el arte es imprescindible. Yo he visto, hablando ya en la parte de lo que es el séptimo arte, el séptimo arte le ha dejado mucho dinero a la economía de República Dominicana. Las películas que se han hecho aquí en nuestro país, tanto nacional como películas que se han hecho vía el artículo 39, le ha dejado mucho dinero, le ha inyectado mucho dinero en lo que va de tiempo, desde que comenzó la ley de cine. Entonces, el presidente en el 2019, creo, 2018 o 2019, en el discurso que dio a la nación, habló del dinero que le había dejado la industria del séptimo arte al país. Pero cuando ocurrió esta catástrofe, cuando ocurrió esta pandemia, se olvidó por completo de entrar a los actores y a los encargados, dígase los técnicos del cine y también a los actores de teatro, de dejarlo fuera de las ayudas sociales o del proyecto de Quédate en Casa, que por ahí fue una irresponsabilidad del gobierno centrado y de los encargados, que lo han velado, digo yo, porque esto ocurre, señor. Entonces, wow, es lamentable lo que ocurre y es lamentable que uno tenga que salir a las calles, uno tenga que salir a las calles por vía de los celulares, porque uno está trancado, pero por vía de los celulares uno lleva el mensaje de boca a boca para ver si se hace algo, Dios mediante, o sea, Dios, Jesús, creo en Dios, como dicen por ahí. Bueno, así es como tú señalas, Willy, y súmale a ello que nuestras autoridades del Ministerio de Cultura cierran sus puertas sin dejar un enlace con nosotros, los supremos, los artistas independientes, sin dejar un enlace, un equipo de trabajo, un equipo operativo, que dé respuesta a nuestras demandas, a nuestros derechos, porque no es visualizarlo como una ayuda, es como dice Luis Ney, o sea, son impuestos, son impuestos de esos artistas independientes. Usted paga impuestos, así mismo. Y los mismos emprendedores de la sala de espectáculo, o sea, de las salas independientes, que pagan impuestos que todavía en medio de la pandemia tienen que pagar luz, como los artistas ya individuales tienen que pagar energía eléctrica, tienen que pagar comunicación a todos los servicios, tienen que pagar un personal, los encargados de sala de nuestro país, y no, no tenemos respuesta de ese Ministerio de Cultura. Claro que sí. Tengo una preguntita en las redes sociales, me preguntan por acá, ¿cómo surre la Comisión de Apoyo a los actores y actrices independientes? A ver quién me puede contestar esto. Bueno, Paula Diz, la que no pudo estar presente hoy porque ya tenía un compromiso previo a las 7, convocó a que hiciéramos una conferencia por Zoom, para eso mismo, hace ya tres semanas, creo, sí, algo más de tres semanas, para conversar sobre este mismo tema. En la reunión participamos 34 personas, actores, actrices, directores, y de esa reunión quedó una comisión formada por Giovanni Jerez, presidente de la UDA, por mí, secretario general de ADAC, por Luis Ney, también de parte de la UDA, por Clara Morel, y Paula Dizla, y Pilar Pineda. ¿Cómo fue el proceso? Eso, tomamos listados de miembros de ADAC, tomamos listados de miembros de la UDA, un listado de Bellas Artes que nos proporcionó Pilar, más informaciones que nos fueron llegando de manera independiente. Y el criterio que determinamos fue que, y así mismo el mismo criterio que toma el gobierno, de incluir a personas que no tienen ningún tipo de ingreso, de nivel público ni privado, ni están inscritos en ningún programa de ayuda. Ok. Con esos criterios hicimos una depuración, en la prensa salió que el Ministerio de Cultura sometió un listado de 666 artistas. De ese listado, la parte que nos corresponde a nosotros, que identificamos actores y actrices, nosotros proporcionamos 201. La otra cantidad de personas nos fueron llegando por distintas vías, incluye músicos, bailarines, pintores, artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros como comisión, que trabajamos con actores y actrices, de ese listado nos corresponden 200 personas. Voy a entrar en un tema, o sea, voy a entrar en un tema bien delicado. Tú que eres director de casting, aparte que tú eres actor, también tú eres director de casting. O sea, yo no veo que nadie menciona a los técnicos, a los que trabajan detrás de cámara, a los que trabajan detrás del telón, a los productores de teatro, que no están mencionados en ese grupo. Adocine hizo una petición para los técnicos, que también la canalizó a través de DG Cine, y también está dándole curso a través del Ministerio de Cultura. Ok. Entrando con otro tema, o enseguida con las informaciones que tenemos aquí, ya hablamos de quiénes conforman la comisión, que ahí está un grupo espectacular de artistas y actores dominicanos, y a quienes les duele la situación de los artistas, pero también tenemos, ¿cómo han reaccionado los artistas de la actuación a esta acción que están haciendo ustedes, a este clamor que están haciendo? Bueno, durante toda la semana pasada, artistas de diferentes sectores han hecho uso de las redes sociales para reclamar la intervención, no solo del Ministerio de Cultura, del Estado Dominicano, porque estamos hablando que no se ha tomado una sola medida para beneficiar a emprendedores, a trabajadores independientes, informales y temporales, que son las categorías a las que nosotros pertenecemos. Ni dentro del Ministerio, ni fuera del Ministerio, hay ninguna medida que pueda beneficiar, a, como dijo Ney, los trabajadores que ganan del día a día, o de semana a semana, mes a mes, que no tienen un capital que les permita estar detenidos tres meses. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado, no se refiere al tema de las ayudas, aunque eso es un componente importante, es un plan para propiciar la recuperación del sector que ha tenido un impacto negativo por detenerse, a causa de las medidas de restricción. Y, como bien decía Héctor, nuestro futuro inmediato tampoco es nada halagüeño. Nosotros seremos, se prevé que seremos los últimos en incorporarnos junto con el sector turístico y deportivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras estas medidas estén siendo implementadas? El riesgo de que las salas y otras empresas creativas, no solamente del renglón, del sector teatral, vayan a la quiebra. Es un tema que debe ser enfrentado desde el Ministerio de Cultura con seriedad, porque estamos ante una situación delicada, una situación de crisis generalizada económica, y estamos a la espera de que el Ministerio y el Poder Ejecutivo tomen medidas a nuestro favor para propiciar la recuperación. Y eso tiene que ser desde ya. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea. Yo estuve viendo hace, creo que fue el sábado o el domingo, estuve viendo un show que preparó el show de acá, del Cocobongo, en Bávaro, en Punta Cana. Y yo veo que ellos están haciendo los shows vía YouTube y están transmitiendo en vivo. ¿Por qué uno no va preparando un plan de que si se va a hacer una obra de teatro, llevar en que sea dos o tres cámaras, vender las boletas y que la gente se conecte por vía de una plataforma donde uno pueda transmitir en vivo las obras de teatro mientras los actores están en el teatro? Bueno, eso ya cuando comience todo a trabajar, cuando ya todo comience a la normalidad o a creer que es la normalidad. ¿Por qué no se hace eso? No sé qué le parece a ustedes. No, y eso ya algunas personas lo están haciendo incluso desde ahora, desde la cuarentena. Se han hecho algunos intentos, no sé qué tan exitosos han sido, pero Microtextro lo ha hecho en dos ocasiones, de transmitir obras a través de YouTube y también lo está haciendo a través de Zoom, un grupo que se llama Ecolecoateatro. Pero yo quería acotar algo a lo que decía Clara y algo sobre lo que salió en la prensa sobre las declaraciones del ministro sobre la lista de 666 personas. Hay un párrafo que dice que el ministro se preocupó inmediatamente fue declarado de estado de emergencia, lo cual no es real. A más de un mes de haber sido declarado de estado de emergencia y a raíz de las comunicaciones enviadas por nosotros, por otro gremio, por la presión en las redes, es que sale la noticia y se abre y él designa a Félix Germán y a Marilena Dittren para que reciban esas informaciones. O sea, nunca hubo una decisión del ministerio de comunicarse con nosotros y de plantearnos una posible solución. Y otra cosa que quiero acotar es que nosotros estamos clamando por nuestro sector, pero lamentablemente en nuestro país, el que trabaja de manera independiente, no tiene ningún tipo de protección, porque no queda dentro de ninguno de los dos planes de ayuda que tiene el gobierno. FASE para empleados suspendidos, empleados formales, y el que date en casa para personal bajo recursos. Pero los independientes quedamos en el medio y no tenemos, a no ser por lo que estamos haciendo ahora, no tenemos un planteamiento del gobierno. Y, como dice Clara, no es una ayuda, es una retribución, es un apoyo, porque todos nosotros pagamos impuestos, y más lo que trabajamos en cine, y es fácilmente comprobable. Pero cuando tú compras algo en la calle, aunque tú no factures de manera formal, cada vez que tú compras algo, cada vez que tú pagas un servicio, es un impuesto que tú estás pagando. Y para eso son los impuestos, para dar soporte a los ciudadanos cuando lo necesitan, y para devolver ese dinero de impuestos en servicios. Entonces, si Luis Ney tiene algo que aportar, antes de que yo me vaya a un corte comercial. Sí, agregar a lo que dice el compañero, es cierto, por ejemplo, tú decías de esas propuestas, a través de las redes sociales, vender, todo eso es posible, y como decía Héctor, hay quienes lo están haciendo. Pero mientras tanto, hay actores, hay productores, hay técnicos, hay creadores que están pasando hambre, que no tienen cómo sustentarse económicamente, no tienen cómo comer. Entonces, lo que queremos es esto, estamos pidiendo una respuesta, que por favor no se haga tan larga, porque es muy lamentable lo que está pasando con artistas de la escena, del cine, del teatro, a nivel nacional, de todo el país. De todo el país, es penoso lo que está pasando, y lo que queremos es que lo antes posible nos puedan responder. Una pregunta, bueno, una pregunta no, una propuesta. ¿Por qué nosotros nos agarramos, y ustedes que manejan cuáles son los actores acá en República Dominicana, que están en la necesidad, que no tienen comida, y que están pasando trabajo en estos momentos, y hacemos un listado, y hacemos un llamado para esas instituciones que se encargan de ayudar. Ahora mismo yo estoy trabajando de la mano de una amiga con el hogar de ancianos de Puerto Plata, de la parte norte, la novia del Atlántico, y en el transcurso de esta semana vamos a estar llevando medicinas y comida por vía de instituciones nacionales e internacionales que se han acercado a nosotros para demandar los apoyos y amistades también. ¿Por qué no agarramos y hacemos eso mismo? Yo le hago un llamado a algunas empresas que son amigas mías, que de ver que uno le puede llevar y hacer un listado. Si son 200 actores y los 100 actores están ahí, a ver si de esos 200, aunque sea 50 o 60, se me han beneficiado por esa parte. Eso está bien, eso está bien, y lo agradecemos, hermano Will, no solo comida, medicina, y quizás algunas otras necesidades especiales que tienen algunos de esos actores. Y perfecto, le damos para allá esa iniciativa. Sin embargo, lo que tenemos que cuestionar es la actitud fría de distanciamiento social real del gobierno dominicano hacia su clase artística dominicana. O sea, no es posible, no es posible que tengan que ser iniciativas así como la tuya, independientes, que vengan a auxilio de una clase que le sirve a este país, que le pague impuestos a este país, que le suma, económicamente a este país, como es el caso del cine, del teatro mismo. Entonces, no es posible, no es posible que tengamos que buscar acciones paliativas alternas a algo que es de derecho. O sea, el gobierno tiene que asistir en este sentido, tiene que dar la cara. Iniciativas no faltan, creativas no faltan para dar entretenimiento al público, no faltan. Lo que falta es financiamiento que la sustente, porque esos artistas que te hacen la obra de teatro online, tienen que pagar el internet para transmitir, ¿correcto? Claro. O una plataforma, o tomar medidas especiales para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, no es el tema de la creatividad, es el tema del financiamiento, es el tema de darle respuesta a muchos directores de cine que se embarcaron en hacer inversiones para sus proyectos y están varados. Entonces, no se sabe qué va a pasar con eso. Obras de teatro, actores, comediantes que están fuera de la televisión, ¿tú entiendes? Que pertenecen al juego de humor, que fueron muchos cancelados. Entonces, a eso tiene el gobierno dominicanos que daré respuesta. ¿Qué dice Clara? A ver. Y que nosotros estamos activos, somos productivos. Obviamente, como dice Giovanni, se agradece toda asistencia y todo apoyo. Y creo que una idea que tenemos que construir, de que la ayuda es algo negativo o que te coloca en un nivel inferior cuando la recibas. Ahora mismo, muchísima gente de clase media está en una situación precaria, precisamente porque no es abarcado por ninguno de los programas estatales para poder mitigar los efectos negativos de esta pandemia. Sin embargo, nosotros vamos más allá por el hecho de que queremos trabajar y queremos que los recursos que maneja el Ministerio de Cultura sean puestos creativamente a la disposición del sector para nuestra recuperación y también para acompañar al pueblo dominicano en su proceso de recuperación. Porque obviamente, como han hecho los compañeros, volver a las calles no va a ser fácil. Volver a integrarnos, perder el miedo, actuar con fe para lo que nos viene y nosotros, los artistas, podemos aportar en ese sentido. Pero queremos que ese plan, esa dirección, esa estrategia venga del organismo competente que es el Ministerio de Cultura, no de nuestra creatividad o de nuestra iniciativa. como ha dicho Héctor, es lamentable que el ministro no se haya movido primero y que haya sido el clamor popular el que lo haya llevado a tomar una decisión que es prácticamente asistencial. Que le agradecemos, pero no es la respuesta que esperamos. No, dijo Francis Cruz en una entrevista que yo le hice hace una semana o una o dos semanas. Francis comentó de que el ministerio no está haciendo ahora mismo festival de teatro, no está haciendo ninguna de las actividades donde se utilizan los fondos tienen ahí el presupuesto que tienen ahí. Entonces, ese presupuesto está limpiecito, el presupuesto del año 2020 está virgen ahí para utilizarse. Además, perdóname que interrumpa, la fe de libros suspendida, esos recursos están ahí. Todo, men, yo te cuento bien. El festival de teatro también es suspendido, entonces están ahí los recursos. Lo único que son. Las convocatorias a proyectos culturales, eso está ahí. Entonces, ¿por qué no hacer acciones a favor de esta clase? Por ejemplo, aquí tenemos, vuelvo y te repito, los emprendedores de salas de teatro que están tragándose un cable en este momento porque tienen que pagar empleados en medio de la pandemia, tienen que pagar energía eléctrica, mantenimiento de su espacio, pero están los artistas independientes también, con el caso que ya hemos señalado. Entonces, hay que salir urgente a dar respuesta a esta clase porque de lo contrario vamos entonces a tener que aplicar otro tipo de medidas que se haga sentir en la... a nivel del país. Dame un segundito, veo algo de Héctor ahí. Héctor, cuéntanos. Sí, no, que yo quería puntualizar eso, que cuando nosotros hicimos la comunicación al ministerio, identificamos de dónde podían salir los fondos, no simplemente hacer una petición del fondo para proyectos culturales, para la creación de la Feria del Libro, del Festival de Teatro, hasta ahora no está cancelado, vamos a decir que está retrasado, pero hay suficientes fondos para... de dónde, de dónde obtenerlo. O sea, no tienen que tampoco hacer magia. Seguimos con ustedes, señores. Tengo preguntitas acá desde la red, me dice acá que... Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Ya hablamos de las demandas, ¿verdad que sí? De las demandas que están haciendo. No sé si ya la mencionamos. Las demandas que hacen los gremios actorales de acá, de República Dominicana, pero tengo algo acá también. Ya no sé... Bueno, si dice acá, ¿cómo ha reaccionado la prensa nacional ante estas demandas de inclusión? ¿Cómo ha reaccionado la prensa, tanto los periódicos nacionales y los medios de comunicación de acá, de República Dominicana? Están Clara y Luis, que son los encargados de esa área. Clara en comunicaciones y Luis en difusión. Mi colega. Bueno, nos han dado muchísimo apoyo. Todos los materiales comunicacionales que hemos preparado nos... le han dado amplia difusión y creo que han ayudado también a... un poco a rebatir esa idea de que los artistas son ricos. Que quizás el elemento que no permite conectar la necesidad de asistencia y de apoyo que estamos teniendo en este momento. Yo creo que nosotros tenemos que agradecer muchísimo a la prensa porque ha entendido nuestros reclamos, se ha hecho eco y nos ha dado difusión. Eso ha permitido incluso que el mismo Ministerio de Cultura por fin accione enviando esta lista que es una acción mínima pero por lo menos haga un paso. Ahí hay alguien que está recibiendo mensajes que está el ton sonando el tan, 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 tan de los mensajes que le están llegando que ponga por favor la notificación en silencio que se escuchen en vivo. Lo estamos escuchando los redes vivientes que están viendo el programa ahora mismo y no es excelente que bueno que la prensa en República Dominicana y los medios de comunicación están al tanto se demuestra que no están comprados demuestran que están trabajando a favor de nosotros los que estamos acá en el gremio de lo que es la actuación de lo que es el sexto arte y el séptimo arte en República Dominicana. Bueno, sí y siempre ha sido solidario o sea, eso hay que reconocerlo nuestra prensa nacional en cualquiera de sus filos de difusión siempre ha sido solidario con la clase artística Dominicana y viceversa entonces en ese sentido no tenemos quejas sino mucho agradecimiento porque han pues se han interesado en darle cobertura a esta lucha que es de todos y que es para el bien del país porque si tú tienes un artista concentrado lo que tiene que hacer que es crear entonces es ganancia para todos porque es bien común Mira cómo estamos nosotros ahora mismo ahora mismo el periódico El Nuevo Diario tiene más de 20 películas que está transmitiendo totalmente en vivo por la plataforma de streaming y muchas personas viendo las películas por ahí películas que están en la plataforma tipo Netflix donde uno puede disfrutar del talento de República Dominicana entonces no estamos aburridos gracias a los actores gracias a los cineastas gracias a los productores de cine a los directores de casting que han permitido y han trabajado por llevar proyectos cinematográficos a la pantalla y dejar ese material ahí que uno puede ver ahora mismo que estamos encuartelados en nuestras casas por cuestiones de salud entonces hay que ser agradecidos y trabajar a favor de los artistas de República Dominicana para que las ayudas que tengan que llevarle tanto medicina o comida o el cheque Estados Unidos está dando un cheque de 1200 dólares entonces aquí podemos sacar de esos 300 millones y pico o millones de dólares que hay para catástrofes podemos sacar un dinero para las ayudas de los artistas también que también son superhéroes en estos momentos de pandemia queremos también mencionar al gremio Teatriz Azulido que lo coordina la compañera Paula Disla como decía el compañero Héctor fue de hecho la compañera que en primer lugar hizo el llamado para que nos a través de una de una llamada Zoom de una reunión Zoom empezáramos este proyecto y el compañero Giovanni Jerez también que quiero que no se le olvide mencionar algo que hemos estado también haciendo para ayudar y cooperar con algunos compañeros mientras viene este proceso esforzándose algunos compañeros Bueno una de las primeras iniciativas de la Comisión de Ayuda a Actores y Actrices fue la creación de un fondo solidario esto con la anuencia de ambos gremios tanto UDAD a UDAD un fondo solidario que inició con una puja voluntaria de nosotros mismos los miembros de la Comisión a favor de aquellos compañeros que dentro del listado tengan casos de extrema emergencia de extrema emergencia como el caso de compañeros que tienen temas de salud y otros que la emergencia pues los ataca con más rapidez entonces luego de hacer ese levantamiento hemos ido en asistencia de esos compañeros con donaciones anónimas pero sí al hombre de todos para para palear un poco la situación que arrastra cada uno y cada una en estas circunstancias este fondo solidario va a entrar en una segunda etapa de discusión un poco más amplia más activa menos interna a fin de que otros compañeros se motiven y puedan hacer colaboraciones económicas que se revierten en soluciones alimenticias medicinales y de otra índole que tenga que ver con la situación de emergencia de esos casos en específico y la extrema urgencia entonces es una de las primeras acciones de esta comisión y otras que tenemos en carpeta pero volvemos a lo mismo estamos apuntando primero a esperar que en esta semana pues tengamos ya la excelente noticia de que a través de la gestión que está haciendo Félix Germán y esta comisión que ha designado el Ministerio de Cultura hayan respuestas contundentes a nuestras demandas y no tener que sacrificarnos nosotros como siempre lo hacemos sino que el gobierno pues asuma su rol de protector de la cultura dominicana ahora que tú hablas de demanda y de noticia tengo por ahí otra pregunta de las redes sociales pregunta a una de nuestras redes vivientes que es atriz también nos pregunta nuestra querida Mabel Cruz de no recibir ningún tipo de respuestas o ayudas sociales ¿qué planes tiene? ¿qué planes tiene? la comisión para ayuda a los artistas independientes de la actuación ¿qué planes tienen ustedes? nos pregunta Mabel Cruz en nuestras redes sociales que la solidaridad es un elemento distintivo de los actores es decir nosotros en esta época en cualquier época nos protegemos nos ayudamos Giovanni va a explicar las iniciativas que ya nosotros hemos estado emprendiendo lo ha dicho y las que podríamos de no tomarse ninguna acción gubernamental pues seguir profundizando pero la idea es que el Estado está en el deber de reaccionar no es una petición únicamente nosotros como ciudadanos estamos demandando que el Estado cumpla su rol el Ministerio de Cultura es la instancia encargada de implementar la política cultural y parte de esa política es garantizar que los trabajadores de la cultura estén en condiciones óptimas es un derecho y eso es lo que nosotros estamos demandando la solidaridad siempre va a estar de hecho que una sala tenga que cerrar sus puertas yo creo que cada uno lo va a sufrir como una pérdida personal como el hecho de que un compañero tenga que dedicarse a otra cosa nosotros lo sufrimos en carne propia y lo evitamos mitigamos entre nosotros pero la idea es que el Estado en este momento cumpla finalmente su rol yo apoyo dijiste una bueno me voy con Héctor a ver qué dice Héctor sí bueno que entendemos hasta ahora que aunque haya sido dilatada la respuesta hay un interés de darle curso incluso esta publicación que se hace de esa lista no es la única ellos están recopilando más información para someter más ahora hay algo que hay que tener claro nosotros es una comisión que se formó de manera espontánea nosotros la labor le corresponde al Estado y al Ministerio de Cultura si la respuesta es negativa como dice Clara siempre estará la solidaridad pero buscaremos otro mecanismo de presión y la presión no debemos érsela solo nosotros sino todo el que es afectado o sea nosotros hemos de manera voluntaria asumido el rol pero igual necesitamos que todos los que están en una situación al no tener la respuesta se unan se unan en este movimiento claro todos los actores como Nasla como Fran Peroso como David como mi hermano Pedro Rutia que es director de cine quien más todos los actores mi querido hermano Josué Guerrero como mi bella y encantadora Julieta Rodríguez todos esos actores que se unan todos queremos Erling Saúl todo el mundo así como está Franci Cruz como está Mario Lebrón que todos nos unamos porque mientras más bullas hagamos más rápido se resolverá es un grupo de gente como dijo Alfonso Rodríguez que votamos igual que todos los que votan que tiene cédula y tiene derecho a votar o sea hay que prestarle atención a estos actores y artistas de la pantalla chica del séptimo arte y de las tablas de República Dominicana como decían según la pregunta mira es muy difícil para esta clase por la siguiente razón ok aquí va a pasar mucho tiempo para que por ejemplo a una sala de cine vaya mucha gente la gente va a quedar marcada y durante mucho tiempo las salas de cine no se van a llenar pero una sala de teatro no se va a llenar pero ni siquiera en el teatro de calle se va a acumular la gente entonces todo eso es algo que lo va a sufrir el técnico lo va a sufrir el creador lo va a sufrir el actor lo va a sufrir el director económicamente hablando entonces tiene que haber una respuesta del gobierno central por obligación y el arte y la cultura es es básico es imprescindible para que nosotros como sociedad podamos volver a normalizar sí claro entonces tenemos que seguir tenemos que seguir insistiendo ¿sabe qué? le voy a no sé mi perspectiva yo he estado investigando de las pandemias que han afectado al mundo en el transcurso de todos esos años tanto las pandemias del año 1918 hasta el 1920 21 la gripe amarilla todo este tipo de pandemias que han hecho que uno se aísle y entre en aislamiento y siempre veo que dentro de la pandemia el grupo que siempre ha salido adelante y que siempre ha estado activo es el grupo del teatro o el grupo del cine porque la gente cuando ocurrió la pandemia de la fibra amarilla después que pasó comenzó a dejar a las salas de cine porque la gente apoya el cine es como la parte de cultura el teatro es como la parte que te relaja entonces yo he visto gente que bueno en lo que yo investigué que eso comenzó a la normalidad yo espero y yo creo que así va a ser que cuando esto pase todas las cosas a nivel del séptimo arte y del teatro van a comenzar a trabajar normal porque es el único lugar donde la sociedad se relaja y bota el golpe especialmente con el microteatro aunque el microteatro es muy cerrado yo creo que el microteatro va a ser muy afectado pero lo que es el teatro yo creo que puede ser que el teatro si se crean las medidas adecuadas salga adelante igual que las salas de cine es normal que todo volverá a la normalidad si todo esto pasa la incertidumbre es cuando vuelve a la normalidad y cuando pasa entonces lo que eso sucede que nosotros lo que estamos demandando es respuesta a derechos que se resuelve respuesta a derechos no a privilegios o sea nosotros no somos un grupo que hay que privilegiar somos un grupo de personas artistas en ese caso pero personas que tenemos el derecho a ser incluidos los que son independientes los que no deben ganar sueldo en el gobierno los que no deben ganar sueldo en el sector privado los que no están incluidos en los programas de asistencia social del gobierno en este momento de emergencia nacional tienen el derecho el derecho porque pagan impuestos porque son dominicanos porque la ley lo prevé de ser incluidos en esas ayudas sociales no estamos exigiendo el privilegio otra cosa es que da pena y vergüenza también decir que hemos tenido que ser los gremios y que bueno que fueron los gremios y las personas particulares que le hicimos un banco de datos al Ministerio de Cultura de Ciudad que está independiente porque no tenían ese banco de datos un listado o una lista en este caso con esas personas tener que depurarla y todo esto además de la depuración que ellos hacen y que harán pues tener que hacerse así a la carrera y entre nosotros porque no hay una estructura operativa que garantice eso o que tenga eso resuelto en el Ministerio de Cultura sin embargo sin embargo perdón que me extienda tanto agradecer a Félix Germán su solidaridad su entrega porque es parte de oriente de esta clase que desde el primer momento en que empezamos a presionar se integró y gracias a Dios y para suerte de nosotros fue comisionado por el ministro para que gestione como enlace el ministerio ante el presidente yo voy a tener que investigar a ver en que está mi gente Amucine con la asociación de mujeres de acá del séptimo arte voy a ver a llamar a Yulisa a ver si también está levantando la voz mi querida y amada Yulisa que es la que se encarga de trabajar con Amucine que es la presidenta de este gremio también que no he escuchado mucho de ello en estos días de pandemia señores ya para culminar antes ya de cerrar el tema por completo y de ahí que se acabe este programa no sé si tienen otras palabras tanto Luis tanto Héctor Ten mi querida Clara y el bello y amado Giovanni Jerez si tiene algo que decir a todos los presidentes a mí en ese final que me conviene adelante Clara bueno que este llamado también es extensivo a los candidatos políticos porque obviamente este proceso de recuperación no va a poder agotarse en el actual periodo y va a tener que seguir con el candidato electo un llamado muy importante es que el ministro de cultura designarse a una persona del sector ha marcado mucha diferencia como ha dicho Giovanni que Félix es una persona nuestra que entiende digamos de nuestras problemáticas nuestras necesidades específicas tener un ministro tener un incumbente que no es del sector nos ha traído muchísimos problemas en esta coyuntura pero también en otros momentos porque no es la misma sensibilidad no es la formación no es la experiencia de hecho en casi toda la región se han tomado ya medidas urgentes a favor del sector cultural en Argentina en Colombia en Costa Rica en Ecuador en Panamá que espera República Dominicana entonces eso tiene que ver mucho con quien dirige la instancia que en este caso está a cargo de la política gubernamental nuestras salas están esperando por ese acompañamiento cualquier pérdida que tengamos de una sala incluso de un proyecto en particular es una pérdida de todo el sector y eso puede evitarse yo creo iba a decir bueno que esto es por agradecimiento político lamentando el caso esto es porque fulano trabajó en la campaña porque esto y lo otro entonces lamentando el caso estos cargos políticos es por agradecimiento y apadrinaje pero esto habla muy mal de nosotros como país habla muy mal de nuestro nivel de desarrollo y de pensamiento o sea de la región del caribe completo sí pero si privamos a la República Dominicana porque no está pasando eso en Colombia no está pasando eso como dice Clara en otros países como Argentina el gobierno el Ministerio de Cultura el Ministro de Cultura está saliendo dando la cara y en asistencia inmediata de todos los trabajadores de la cultura como establece la ley entonces en República Dominicana no podemos seguir acostumbrándonos a la idea de que esto es por amiguismo político porque eso tiene que cambiar y va a cambiar y va a cambiar ya de estas próximas elecciones va a cambiar porque no es justo esta pandemia nos está enseñando a todos nos está enseñando a elegir mejor a nuestros políticos y funcionarios porque ahora es donde yo estoy viendo por quién voy a votar si me voy a votar por eso me están saliendo a la calle en medio de esta pandemia a asistir a la gente claro señores me queda un minuto ya para culminar Héctor tú tienes algo que decir bueno no para vamos a decir sintetizar esperemos que sí como decíamos anteriormente que en esta semana hay una respuesta contundente no vamos a estar conformes a tener una respuesta y si pedimos que sea cual sea el resultado a todos los demás miembros de la clase de teatro de cine de la actuación en sentido general que se unan a este llamado Luis querido si efectivamente darte la gracia por la oportunidad y pedirle a la clase a la clase artística de teatro de cine los técnicos los productores los creadores que para que esto funcione también es bueno que cada día nos sumemos en paz porque es una lucha de todo es un derecho adquirido que somos contribuyentes somos ciudadanos que aportamos mucho al país y no es no es no es no es una ayuda de hecho es un derecho es un derecho adquirido bien entonces gracias esperamos que sea efectivo esto en beneficio de la clase artística local gracias a ustedes señores gracias a Clara gracias a Giovanni gracias a ustedes hermano mío Héctor Teng y colega del casting director acá en República Dominicana y que esperemos que estas cosas se resuelvan que esto se resuelva y que podamos ver que bueno y también aparte de todo que ustedes los encargados de los gremios comiencen a buscar un plan para que los actores ya desde ya vemos que hay un fallo en lo que es el en lo que es el gobierno de República Dominicana a favor de los artistas entonces hay que comenzar a buscar un plan para que cuando ocurra otra catástrofe cuando ocurra una catástrofe o cuando ocurra otra pandemia nosotros poder tener un plan de ayuda a los actores y a los encargados de los de acá el primer plan es que aprendamos a elegir mejor a nuestras autoridades culturales y de gobierno y en segundo lugar también decirte porque es de de honor decir que esta comisión es integrada por la inmensa Pilar Pineda que es una compañía que también sirve de enlace entre nosotros y Félix Germán aún que está aquí por compromiso y criterio claro de que como actriz que es y miembro de estos gremios tiene que estar al pie del plan claro que sí señores felicidades a Félix Germán ese actor y director vecino de República Dominicana y también encargado de Bellas Artes creo que es el encargado de Bellas Artes si mal no me equivoco director general director general de Bellas Artes y un abrazo a todos ustedes felicidades por esta campaña que están iniciando señores se le quiere un paquetón no conocía a Clara pero nada ya tiene un hermano y amigo acá un hermano de color mira una estrella chula acá en República Dominicana señores se le quiere gracias por aceptarnos y esta conversación un abrazo y Dios me le bendiga y y y y y y